Regresamos con Esto No Es Radio. Bueno, a mí me toca invitarlos a que vayan a YouTube, se suscriban, le dan a la campanita en Esto No Es Radio. También estamos en Twitter, Esto No Es Radio, TW, con el hashtag Esto No Es Radio. Y por supuesto, en Instagram, Esto No Es Radio. Bien, muchachos, ahorita, en el segmento anterior, en Política Boa, estamos explicando los poderes del Estado y nos faltó explicar a alguien. Pero yo no lo voy a explicar con el lenguaje del barrio, sino de una forma más fácil. En la serie Game of Thrones existía El Rey. Hoy tenemos en Esto No Es Radio, a la mano del Rey, con nosotros el secretario de la presidencia, Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Bienvenido. Excelente. Bienvenido y gracias. Ahora, ¿eso fue un gancho? ¿Qué tú me llamas? Eso fue un gancho. Usted es la mano del Rey. Buen agancho eso, ¿eh? No es la mano, yo ando de la mano del Rey. Señor Macarrulla, porque precisamente en esta entrevista siempre tratamos de que la gente entienda, porque a veces nos sentimos muy desconectados de lo que realmente es el Estado, es el gobierno, y tratar de explicarle a todo el mundo cuál es su misión y cuál es su trabajo. Bueno, como ustedes saben, se llama Ministerio de la Presidencia. Es una especie de soporte de todas las actividades y responsabilidades que le toca al presidente de la República y que él, como ustedes entienden, necesita un equipo para poder llevarla a cabo. Ese equipo lo coordina su ministro, que en este caso me toca a mí. Pero con un presidente como Luis Abinader, que trabaja 20 horas al día, que inclusive es muy activo en la gestión del Estado, porque él se involucra a todos los niveles en cuanto a lo que es propiamente las actividades de gestión del Estado, eso para una persona como yo implica un acompañamiento permanente de él en todo. Y la verdad que yo me siento muy bien, porque hay mucha empatía entre él y yo y mucha coincidencia en cuanto a los valores, la visión que tenemos de desarrollo del país, y en ese tipo de cosas es que nosotros estamos en actividad permanente siete días a la semana. Es una persona, el presidente de la República, que trabaja siete días y obliga a su equipo también a que se integre todo ese tiempo. En las condiciones en que ustedes recibieron la Nación, diríamos que no cualquiera quisiera haber estado, yo no quisiera estar en sus pantalones, en el pantalón del presidente y de ustedes, el equipo, porque recibieron la Nación en medio de una crisis sanitaria mundial, no simplemente del país, sino mundial, que de verdad ha azotado al mundo con muchísimas acciones. Estuve leyendo que hay personas, el Colegio Dominicano, el Colegio Médico Dominicano, estaba diciendo que el gobierno ha estado maquillando los números de los muertos y los infectados, y que se ha estado jugando con eso. ¿Qué usted tiene que decirme con relación a esto? Esas son declaraciones políticas y falsas. Todo aquí está monitoreado por la Organización Mundial de la Salud, e inclusive los funcionarios que trabajan en ese tema son empleados de la Organización Mundial de la Salud. A que eso no es posible. Lo que pasa es que hay todo un protocolo para determinar la causa de la muerte. Y a veces eso no se sabe de inmediato. Eso es un proceso que toma unos días. Hay que definir si realmente la causa de la muerte fue eso. Pero ningún país organizado y que pertenezca a la Organización Mundial de la Salud puede hacer un uso arbitrario de esa información. Porque eso afecta a toda la región también. Tiene sentido. Claro. Don Lisandro, tenemos ya un año, más de un año, en estado de emergencia. Ayer algunos medios se hacían eco de la noticia de que se había dicho desde la Cámara de Diputados de que no se iba a aprobar una nueva extensión del estado de emergencia. En caso de que así suceda, de que no se le apruebe al Poder Ejecutivo el estado de emergencia, ¿cuál sería el plan B del gobierno dominicano? Mira, el estado de emergencia, la verdad que ha sido prolongado, pero se justifica. Y lo grande, o lo que a todos nos llena de inquietud, es que todavía hay mucha incertidumbre en el comportamiento de la pandemia. No solo aquí. China acaba de cerrar su puerto más grande producto de que hay señales de una nueva cepa y para ello mantener su control. Y eso, aparte del impacto epidemiológico, también va a tener un impacto comercial, porque es el puerto más grande y ustedes saben todas las limitaciones de logística y eso que hay últimamente. En el país, yo no veo la necesidad de que no se apruebe. Te voy a decir por qué. Porque lo peligroso del estado de emergencia es cuando los estados quieren aprovecharlo para hacer negocios, comprar sin llevar los procedimientos y demás. Pero nosotros no estamos utilizando esa parte. El estado de emergencia se está utilizando única y exclusivamente para el control de la movilidad. El toque de queda. El toque de queda. Entonces, yo no veo los motivos. Ahora, si nosotros estuviéramos comprando fuera de los procedimientos establecidos y la ley de compra y contratación amparado en un estado de emergencia, ya es otra cosa. Pero eso no se está dando. Aquí está todo regulado, transparente. Y en el caso del toque de queda, yo creo que nuestra sociedad, yo creo que nuestra sociedad, con el comportamiento que ha tenido, requiere de ese control. Porque si fuera una sociedad que tú le dices, mire, mantén el distanciamiento y lo mantiene, no, no, o sea, todas las precauciones que hay que tomar y por conciencia, por el nivel de educación, lo acepta. Pero no es nuestro caso. Nosotros somos caribeños y yo soy el primer ejemplo. Entonces, ya lo que yo hago no le dicen teteo, porque yo estoy muy viejo. Es muy parecido. Teteo privito. A uno le cuesta. Entonces, ahora yo sé que yo tengo que coger para mi casa a tal hora de la noche. Sin batirlo, porque usted también. Sin batirlo. Oye, pero... Con el dolor de su alma, ¿no? Yo te voy a decir algo. Se hace lo que se pueda. Y va temprano. Un tema de preocupación que tiene mucho y principalmente la clase media, que se ha visto muy atacada por el tema de la inflación generalizada que hay en el mundo. Eso que usted mencionó en el puerto de China, eso son de las cosas que contribuyen aún más a esa inflación. Pero todo está más caro, los puntos están subiendo, pero los salarios son iguales. ¿No se vería el gobierno en una propuesta o no está pensado de un alza salarial? Mira, recientemente se formó un escenario tripartito que tradicionalmente la República Dominicana ha dado muchísimos resultados, inclusive está establecido en la ley de... Ustedes saben que todo eso está formalmente establecido, pero se creó algo más amplio con la participación del sector empresarial, del sector laboral y del gobierno para empezar a la parte de la transformación de la ley de seguridad social, se va también a aprovechar eso para hablar de salario. O sea, todo eso está en agenda y precisamente en este momento el sector empresarial y el laboral están trabajando juntos. Inclusive, fíjate, no te mencioné el sector oficial, porque ellos han preferido, como las mayores confrontaciones se dan entre esos dos sectores, ellos han preferido ir avanzando para evitar traumas. Y la verdad que en ese aspecto ambos sectores han mostrado mucha madurez. El sector empresarial está pidiendo una cifra, ustedes saben que es una negociación, el sector empresarial lo ofrece otro, pero todo en muy buen ánimo se está buscando un acercamiento. La pregunta en lo personal, yo creo que es necesario y rápido. Mire, don Lisandro, hay algo preocupante para el país, lo que es la reforma fiscal que se está esperando esa discusión. Y aquí el PAN está a 7.50. Yo pregunto, ¿quién tiene 50 pesos encima? Yo pagué ayer un refresco, 50 centavos, pagué un refresco, pero lo pagué en pesos. Esta es la hora que yo estoy corriendo, porque me mandaron atrás y todos los pesos así. ¡Pam! Es decir que nadie tiene 50 centavos. ¿Qué se va a hacer con esa reforma fiscal? Que el pueblo está preocupado, y sé que es una papa caliente para el presidente, porque de verdad, de verdad, la inflación, que no es un problema de ustedes, sino de alguien que había dicho que el que iba a estar en el gobierno iba a encontrar todo vacío. Ahí están los videos, no lo digo yo. ¿Cómo van a manejar esa papa caliente? Porque el pueblo de verdad está esperando esta reforma fiscal, y cómo ustedes podrán ser nuestros protagonistas para que no se siga afectando la clase pobre. Mira, aquí en el país, hace muchos años, debió haberse dado un pacto fiscal, porque inclusive está establecido en la ley que creó el plan, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Recuérdate que había el pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Y eso nunca se había hecho. Nosotros, desde nuestro programa de gobierno, que todo el mundo lo conoce, nosotros ofrecimos que íbamos a enfrentar con responsabilidad los compromisos que el Estado había venido evadiendo tradicionalmente. No me refiero solamente a reforma fiscal, ni a lo que estaba establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino temas como el migratorio, temas como el de la seguridad social, todos esos temas que le venían dando de lado los otros gobernantes, nosotros decidimos que lo íbamos a enfrentar. Y entre ellos está ese. Ahora, en su momento, en su momento, lo estamos estudiando, y recuérdate que la reforma fiscal tiene dos aspectos. El aspecto de los ingresos, que son los tributos, y el aspecto del gasto público. En el aspecto del gasto público, nosotros hemos venido trabajando, y hoy mismo salió en uno de los periódicos, que el director de presupuesto dio unas declaraciones diciendo que se habían reducido en un 68% gastos superfluos, como de viaje, vehículos, y una serie de gastos que no aportan nada a la mejoría de las condiciones del dominicano. Eso es parte de una reforma fiscal por el lado del gasto. La parte de los tributos, eso se ha ido posponiendo producto de la crisis y va a mantenerse así hasta que las condiciones lo permitan. Pero un cambio producto de un pacto fiscal no quiere decir más impuestos. ahora lo que sí va a decir es, o lo que debe ser, es una nueva estructura fiscal pro desarrollo, pro inclusión, y que corrija esos males que nos vienen afectando por años, como el de la exclusión, que es el más delicado. En este país, si no somos más inclusivos y le damos a cada dominicano más oportunidades de crecer y desarrollarse en la medida que la economía crece y el país crece económicamente, porque no podemos decir que el país se ha desarrollado. El país ha crecido por años, los últimos 40, 50 años económicamente. Pero aquí cada vez hay más exclusión y hay muchos dominicanos que tienen menos oportunidades de crecer y desarrollarse. Sí, quería saber qué tan difícil es para un empresario dirigir a tantos políticos desde el gobierno. Bueno, el que lo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pelota! Nosotros somos un gran equipo. Luis Sabinader ha logrado que eso tampoco es común en nuestro político, tener un equipo bien articulado. Y por eso es que nosotros, con pocos recursos, por las circunstancias que ustedes mismos describieron en que llegamos al gobierno, hemos logrado tantas cosas. A veces, nosotros impresionamos a los demás. Ayer, por ejemplo, el proyecto de Pedernales y desarrollo de Bahía de las Águilas y toda esa región, que es la región Enriquillo, que contiene una serie de provincias, que es la parte más pobre del país. Se anunciaron obras y un proyecto que va a ser el que va a motorizar el desarrollo de esa región por mil millones de dólares. La gente comenzó a preguntar que dónde iban a salir mil millones de dólares. Y de verdad, el gobierno no lo tiene. Ahora, ¿es su inversión privada? Hay 12 cadenas hoteleras de las más grandes del mundo, ya, con negociaciones avanzadas con el Estado Dominicano, que van a ser las inversiones. ¿Alianza Pública-Privada? Alianza Pública-Privada para un proyecto que no es un proyecto económico solamente. O sea, es un proyecto que va a apalancar el desarrollo de esa región. Y usted me dirá, se meten 16 hoteles grandes. Nosotros empezamos con 3 mil y pico de habitaciones. 6 mil habitaciones. Y ya hay apetito por 6 mil. Usted me dirá, ¿y dónde va a aparecer la gente? ¿Dónde va a aparecer la energía eléctrica? ¿Dónde va a aparecer el aeropuerto? Todo eso está estudiado, contemplado, integrado, porque eso se va a desarrollar junto. Pero aparte de eso, y los recursos humanos, nosotros ya estamos trabajando con los jóvenes, sobre todo, de esos pueblos. Los hemos evaluado, hemos determinado su potencial de desarrollo, y estamos haciendo programas para capacitarlo y desarrollarlo, y que puedan ser los que ocupen los empleos en esas empresas. Genial. Señor ministro, ¿cómo está? Yo bien, gracias. Nadie le preguntó, nadie le preguntó. Usted se sentó ahí, nadie le preguntó. ¿Y tú? Mire, usted fue anteriormente presidente del CONEP, y le estaba dando seguimiento desde esa época, porque me parece que su carrera es brillante, y usted en ese momento planteó 5 puntos que usted entendía que eran importantes para transformar nuestro país. Ahora que usted es ministro de la presidencia, ve las cosas diferente, y si piensa traer con usted y aplicar esos puntos de transformación que usted entiende que son importantes para mejorar el tema de esa relación público-privada de la cual hablaba en la República Dominicana. Te voy a decir algo antes de empezar a contestar. Esa es la pregunta que yo considero más importante que a mí me han hecho. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque todo el que va al gobierno cambia de actitud. Y lo que decía cuando estaba fuera del gobierno, lo deja al lado y no le da continuidad. Y tú cogiste 5 puntos que hace 12 años en un discurso en la Cámara Americana de Comercio, yo, como presidente del CONEP, no como político, dije que era la gran transformación que tenía que hacer este país. Entonces, es justo y una persona cuciosa, inteligente, que me diga, bien, ¿qué tal eso? Exacto, lo voy a utilizar ahora. Sí, no, yo te voy a responder uno por uno. Ahí va abajo. Adelante. Sector eléctrico. En ese momento hablábamos que el subsidio al sector eléctrico era más de mil millones de dólares al año y que esos mil millones de dólares tenían que usarse en mejores cosas, crear hospitales, crear escuelas, mejorar la calidad de vida del dominicano. Hoy en día, ya en el gobierno, el presidente Luis Abinader creó el gabinete eléctrico y me puso a dirigirlo. ¿Qué estamos haciendo para que tú veas la coordinación que hay en nuestros principios y la coincidencia con el presidente de la República para mejorar el sector eléctrico y evitar que eso en un par de años, porque son problemas profundos y por años. Mucho antes de tu nacer, cuando yo era joven, ya había problemas eléctricos y ustedes se recuerdan los que somos más mayorcitos de la chichigua de Julio Sábado y un político que hoy está en la oposición dijo, yo en un mes resuelvo el problema eléctrico, uno que fue ministro. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo desde ese gabinete? El problema de la distribuidora y el nivel de pérdida que tienen y la corrupción que había ahí. Lo de la corrupción, ya ustedes saben, el camino que ha cogido y nosotros no nos involucramos en eso, es un problema que está en la justicia. Pero la parte operativa, estamos mejorando los costos operativos, se han disminuido en varios millones de dólares al mes los costos, las pérdidas van a empezar a disminuir, se están haciendo las inversiones para que eso ocurra, se está creando en la parte de generación un concurso en la Bahía de Manzanillo, ya ustedes, no sé si lo han oído, un concurso internacional donde se van a generar ochocientos megas adicionales a gas natural que es una energía limpia y menos costosa, se acaban de aprobar una serie de contratos para energías renovables, eso es en el aspecto eléctrico, en el aspecto migratorio que fue otro de los puntos que yo mencioné en esa ocasión, se acaba de firmar un pacto, el presidente lo firmó, un tratado con el presidente haitiano, claro, ustedes tienen que poner Haití dentro de su contexto, o sea, aquí es difícil la interlocución, un estado casi fallido, tienen problemas internos que es difícil llevarlo, pero, no cumplen nada y nada, pero, la parte que nos corresponde a nosotros y que nos correspondía ayudarlo directamente a ellos lo estamos haciendo, por ejemplo, aquí se está creando un registro de inmigrantes, ustedes saben que aquí nadie sabía cuántos inmigrantes teníamos, ni lo que hacían y demás, eso también se está implementando, el pacto de la educación que era el otro tema, ustedes saben que el pacto por la educación se firmó en el gobierno anterior, hay que reconocerlo, que haya funcionado en materia de resultados, no, y ahora tampoco podemos pedir eso porque ni siquiera hay clase presencial, pero eso se está trabajando para inmediatamente volvamos a la normalidad relanzarlo, van tres, falta el cuarto, tú te recuerdas, ayúdame que hace 12 años de eso, pero te lo voy a responder todo, yo sé que era educación, electricidad, migración, fiscal, el otro era el fiscal, precisamente el sector empresarial en ese momento que era el que yo representaba, hablaba de una reforma fiscal integral para convertir toda la estructura fiscal del país en un instrumento de desarrollo, no solamente para recaudar, y hacíamos hincapié desde la oposición de que el Estado tenía que mejorar la calidad del gasto, eso lo estamos haciendo, y ya yo te dije que solamente hoy por coincidencia en gastos superfluos hay un ahorro de 60 y pico por ciento. El otro punto de los cinco era la reforma judicial, y yo creo que eso no hay que explicarlo, lo que hemos hecho en el gobierno en la medida de lo posible en lo que se modifica la constitución, nosotros empezamos a actuar de acuerdo a los lineamientos que habíamos ofertado en la campaña y que coinciden con lo de aquel discurso de hace 12 años, y se nombró por lo menos un procurador independiente, todos los jueces de las altas cortes que se han ido, ustedes saben, la suprema, el defensor del pueblo, el tercero, todo eso son personas independientes, claro, ahí solamente el mérito no es del gobierno porque eso se nombra en el Senado, pero la influencia del presidente de la república y del partido del gobierno es importante y se ha logrado realmente una justicia, se va logrando una justicia independiente, eso es un proceso porque hay plazos, tú sabes que tú no puedes sustituir a la gente por una decisión administrativa y yo creo que en ese aspecto nosotros como gobierno hemos sido consecuentes con lo que ofertamos la campaña y por suerte porque no necesariamente tenía que ser así con lo que yo planteé hace 12 años. Usted sabe que yo transmito un programa para vos todos en las tardes yo no tengo tanto tiempo que vine al país y el exterior los dominicanos del exterior son una fuerza diríamos importantísima en cuanto a la economía y en cuanto a lo que tiene que ver con la política dominicana ayer nosotros hacíamos una evaluación del gobierno una encuesta del pueblo preguntando acerca de cómo va el gobierno de Luis Abinader desde el punto de vista del dominicano al exterior y encontramos que una de las cosas que le molesta al dominicano al exterior es la cantidad de préstamos que se ha hecho en el corto tiempo que tiene el gobierno el gobierno tiene mucha aceptación quiero que sepa que en la encuesta se ganó mucho a poco la gente dándole apoyo al gobierno pero se hablaba mucho del aspecto de los préstamos que se están haciendo que supuestamente alcanzan una cifra que sobrepasa la expectativa que tenía mucha gente ¿qué opinión le merece a usted esto? en el mundo entero los países se han endeudado en este proceso epidemiológico el problema de la pandemia ha llevado a los países a endeudarse la república dominicana en términos relativos es uno de los que menos se ha endeudado pero lamentablemente es un fenómeno impuesto por las circunstancias recuerde que la economía la república dominicana se paralizó totalmente asimismo se cayeron los ingresos fiscales asimismo se dejó de generar valor en la actividad productiva en el mundo entero ¿cómo se compensó eso? con deuda por suerte la república dominicana no utilizó ese dinero de forma alegre sobre todo a partir de que este gobierno asumió y hoy en día nos ha servido para tener una fortaleza económica que nos genera confianza en los sectores productivos y en los agentes económicos internacionales y tenemos 12 mil millones de dólares en reserva que nos va a permitir soportar el la dinamización de la economía después de esto fíjese que esos mismos préstamos nos han permitido mantener la paz social que es importante para la inversión nos ha permitido mantener ciertos planes de inversión no todos y sobre todo la asistencia social hoy en día tenemos más de 2 millones de dominicanos que tienen acceso a la salud que no lo tenían hace 6 meses tenemos un plan de ayuda para que todo el mundo coma para que todo el mundo pueda tener de forma limitada no como quisiéramos sus necesidades básicas cubiertas todo eso fue con ese financiamiento ahora que es lo importante que tenemos los cimientos establecidos para que la economía vuelva a recuperar su nivel los organismos internacionales proyectan que la economía de la república dominicana va a crecer alrededor de 7% este año eso es un crecimiento importante después de esta pandemia a pesar de lo que está pasando en el mundo señores porque estoy delicado todos los commodities están subiendo pero hay algo peor cada vez es más difícil abastecerse no hay barcos no hay furgones o sea es una situación compleja y para eso ha servido el financiamiento que es lo que tiene que ver el dominicano y es bueno que esté pendiente porque eso es lo que limita al funcionario la comunidad que la sociedad esté pendiente ellos tienen que vigilar que ese dinero no se malgaste que ese dinero se use adecuadamente porque a veces tú no robas pero lo usas mal por incapacidad y demás tienes que estar vigilante a eso y sobre todo yo respeto mucho al dominicano y al extranjero porque gracias a Dios ellos siempre están dispuestos a colaborar con los parientes que están aquí y la remesa fue en gran medida el soporte de esta situación económica y paz social que nosotros podemos mostrar en este momento después de la crisis un hecho histórico aumentaron la remesa con la crisis una locura eso un hecho histórico para el país solo eso se obtuvo por remesa una cantidad mayor que lo que generaba el turismo claro las remesas antes teníamos el turismo y las remesas pero ahora las remesas solo es más que lo que generaba el turismo no es que juntos son más lo que quiero ponerle en contexto para importantizarla ahora ustedes saben que un país no puede planificar su futuro sobre esa base porque son circunstancias aumentaron por algo y todos ustedes saben por qué aumentaron nosotros tenemos que ya superado el trauma de la pandemia cuando ocurra que no ha ocurrido pero cuando ocurra nosotros tener estar en las condiciones de devolverle cosas a esa comunidad y estamos trabajando en eso por ejemplo el programa que nosotros tenemos que se llama vivienda familia feliz tiene una cuota importante reservada para el dominicano que vive en el extranjero porque todos nosotros y si usted tuvo la oportunidad de vivir fuera yo no la he tenido pero si tengo familiares y veo el comportamiento y siempre la aspiración del que se va es la casa del familiar de la mamá de los hijos que de aquí nosotros le vamos a crear las condiciones para esa facilidad y gente que nunca en la vida habían tenido la oportunidad de pensar siquiera tener una vivienda la mano amiga del estado va a asistirlo para que lo logren y ahí hay una cuota importante y ese proyecto ya está recibiendo muchísimas solicitudes de extranjeros de dominicanos que viven en el extranjero y próximamente lo vamos a ir a promocionar allá para no salir de ese punto ahora que usted menciona la vivienda feliz hace unos días la oposición ha lanzado una fuerte crítica contra el gobierno por el retiro de los planes de asistencia que había creado el gobierno anterior a que responde eso o sea que no esto no era realmente factible o no era funcional bueno yo no entiendo la crítica porque ahora mismo nosotros lo que hemos duplicado la asistencia que se daba a través de la tarjeta que ahora se llama supérate ellos dicen que no que no pero yo te estoy diciendo la realidad y eso tú lo puedes comprobar hemos incorporado el doble de la gente y el doble del valor daban 800 pesos ahora son 1300 creo el doble y se han incorporado unas 400 mil personas y siguen aumentando ahora ¿cuáles programas se han reducido? había un programa que era por el desempleo quédate en casa oye eso era eso era un programa coyuntural mientras existía el nivel de desempleo hoy en día todos los sectores productivos han recuperado su plaza de trabajo con excepción del turismo al turismo todavía le falta un porcentaje por recuperar porque todavía el turismo está un poco afectado entonces a medida que tú conseguís un empleo se retiraba el programa porque era así que estaba diciendo además insostenible en el tiempo lo que pasa que la oposición tiene que jugar su rol y como no tiene otros argumentos porque no hay los argumentos por lo menos lo que ellos generaban no existen se cogen de esas cositas pero por ejemplo una de las cosas que con frecuencia ellos critican es el nuevo 1-1 cuando el nuevo 1-1 hoy en día lo hemos puesto en cuatro provincias adicionales que no estaban incluidas y próximamente antes de terminar el año lo vamos a tener en las siete provincias fronterizas antes de terminar el año o sea que todo el país va a estar cubierto y ellos habían marginado a las provincias pequeñas y pobres ¿por qué? porque no había votos en la frontera no hay votos porque lamentablemente por el nivel en que ellos dejaron esa región la gente migró estaban como en las telefónicas que no cablean por donde no lo único que la telefónica es un negocio y esto es un compromiso político y social que ellos tienen que ejercer y nosotros ya hemos puesto en cuatro provincias nuevas las hemos integrado y próximamente ya estamos trabajando porque eso es un proceso hay que cablear con fibra óptica y cámaras por todas partes tener con que dar la asistencia la asistencia entonces nosotros vamos a tener las siete provincias fronterizas antes de diciembre hablando de oposición podría haber fuerte oposición de algunos sectores para la propuesta de crear un ministerio de justicia sobre todo porque eso le quitaría mucho poder a otras instituciones pero la creación de ese ministerio de justicia estaba en el plan de gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader ¿está frenada la propuesta o se va a crear el ministerio? se está estudiando y consensuando porque como usted dice hay gente a favor hay gente en contra y eso dentro de un esquema democrático hay que negociarlo y se está trabajando en eso pero en la justicia aunque hay que hacerlo ya institucionalmente o sea constitucionalmente la constitución tiene que hablar de justicia independiente y eso pero de hecho está funcionando así porque si oí decir a la magistrada eh 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 mira Rosalba eh a doña Miriam decir que había visto al presidente Abinader dos veces oye eh y yo le puedo decir que cuando nosotros llegamos al gobierno por ejemplo los jefes militares nosotros yo particularmente conocía solamente uno entonces eh bueno dos conocía a Morfa y al jefe de la armada por coincidencia el resto eran gente que el gobierno no había tenido ninguna relación con nosotros y fueron escogidos por su capacidad por su currículo por su pueblo por todo el ejercicio uno hace un due diligence igual que en la empresa privada antes de nombrar a una persona o sea ese tipo de cosas es un avance enorme claro la oposición no lo va a decir no lo que tenemos que decir lo somos nosotros y contar con la ayuda de ustedes para que las cosas buenas que el gobierno la digan y la mala la digan más y no hay temor don Lisandro precisamente de que en esos cuerpos porque una de las cosas que yo mismo eh he denunciado del PRM que lamentablemente no tiene ese sector militar quizás muy arraigado no hay temor de parte del gobierno de no tener esa vinculación con esos con esos cuerpos armados nosotros lo que tenemos que procurar es que cada uno haga su trabajo nosotros no necesitamos amigos ni compadres porque este gobierno no es de Luis Abinadel y de nosotros Luis Abinadel trabaja para el país y nosotros si hay un policía que no conocemos y tiene las condiciones o nosotros entendemos que tiene porque a lo mejor no equivocamos entonces no hay por qué marginarlo por un amigo no nosotros tenemos una responsabilidad con el país yo diría que uno de los planes más ambiciosos del gobierno para mí es el plan de desarrollo de pedernales yo creo que eso sería algo extraordinario para el país porque estamos desarrollando ya otras partes de la nación tenemos una isla preciosísima y usted hablaba del desarrollo de la electricidad de todos los planes que había de construir ¿no? de que venía ese proyecto hubiera acompañado de muchas otras cosas y hablaba de lo que tiene que ver con la electricidad y hablaba de construcción de plantas de gas natural entonces nosotros no gastamos muchísimo dinero y nos gastamos muchísimo pero un dinero increíble en la fabricación de una planta en Punta Catalina 3 mil millones de dólares casi ¿qué piensa el gobierno hacer para poder hablarle al pueblo y decirle mira queremos construir otra cosa porque mucha gente no se va a sentir cómodo sabiendo el dinero que se gastó ¿no verdad? y lo que está pasando con esa planta ¿hay algún plan con relación a Punta Catalina en el gobierno? sí hay un plan en Punta Catalina dentro de lo posible se está haciendo más eficiente porque ya eso está hecho no vende esa vaina no es un cuerpo del delito hay eso cosa con todo mira si realmente no se puede vender ahora daría mucho trabajo por muchísimas razones y una de ellas te voy a explicar la parte técnica hoy en día las plantas de carbón no se están haciendo y se están obsoletos eso está obsoleto entonces es muy difícil que un inversionista venga a hacer una inversión que en ningún momento será similar a lo que eso costó porque eso costó mucho más de lo que vale pero eso más la sal que el chivo literal pero yo no quisiera que nos compararan lo que estamos haciendo nosotros con lo de Punta Catalina y es buena la pregunta suya para yo aclarar algo lo que nosotros estamos haciendo en Montecristi que es una planta de gas natural moderna eficiente son dos plantas de 400 y pico que suman 800 y 850 megas el gobierno no va a invertir un centavo ahí va a invertir el sector privado es una alianza público-privada y que va a hacer el gobierno cual es la parte del gobierno el gobierno tiene los terrenos lo va a aportar en el al proyecto y le va a garantizar la compra de la energía como es con todo el mundo por ejemplo Punta Catalina tiene un contrato de compras con el estado dominicano de alrededor de 10 centavos de dólares el kilovatio hora y el de allá ustedes verán va a ser público eso es muy probable muy probable 7 centavos 6 o 7 centavos pero todavía no podemos no podemos dar esa cifra porque precisamente esa es la negociación del estado con los inversionistas en cuanto tú me vas a vender la energía eléctrica es así entonces nosotros vamos a esperar ese momento para que todo el mundo porque eso es público ahí no hay nada secreto es un contrato internacional que se va a firmar para que ustedes vean la diferencia entre el estilo de gestión de Luis Abinader y los anteriores y en que se va a reflejar eso en el país hay una situación que nos tienen preocupados y hasta a veces hasta a veces no estoy diciendo que es así sentimos el gobierno acorralado y es que el equipo de esto lo hemos discutido la situación de Haití la construcción de todavía o el desvío de uno de los ríos más importantes nosotros queremos saber cuál es realmente la postura la postura del presidente de la república el gobierno dominicano porque nosotros entendemos que puede estallar una situación ahí y queremos saber ya realmente qué va a pasar con esa situación y el desvío de ese río a mí me encanta el nivel de acorralamiento que tú le adjudicas al gobierno por esa insignificancia esa gente están trabajando en su país un canal no lo han conectado al río Masacre el estado dominicano está siendo proactivo y está llamando la atención sobre eso ahora ustedes pueden estar seguros que el presidente Luis Abinader no va a permitir bajo ninguna circunstancia ni que en ese momento ni en ese caso específico ni en cualquier otro ni con cualquier nación los intereses de la república dominicana se han afectado y aquí no ha habido un gobierno en la historia de la república dominicana incluyendo a Trujillo que ha enfrentado el tema haitiano con mayor responsabilidad claro hoy en día no se resuelven a tiro los problemas se tratan de que no sea a tiro los problemas con otros países por ejemplo el problema de la salud y de las parturientas haitianas el gobierno no puede decir arbitrariamente se van todas hoy pero estamos con organismos internacionales consiguiendo que países grandes inviertan en infraestructura hospitalaria en Haití para que no vengan aquí claro en su momento si es necesario las medidas se van fortaleciendo pero también ustedes saben que se está licitando ya un una verga una verga entre los dos países bien para el control migratorio tanto de aquí para allá como de allá para acá porque eso va a beneficiar a Haití también hoy en día todo ese contrabando que pasa por falta de control va a pagar impuestos en Haití y le va a ayudar a su economía y a nosotros nos va a ayudar a controlar la migración el orden es bueno para todos el registro que se está haciendo de extranjero en la República Dominicana esos señores no tienen precedentes y la importancia de eso es saber cuántos son y dónde están y lo que hacen el Estado dominicano es un Estado diferente en poco tiempo yo creo que el mundo porque también uno no puede el mundo es diferente de pospandemia en el aspecto digital nosotros el mundo y la República Dominicana también ha dado un brinco de 5 o 10 años o sea yo creo que hay muchas cosas por ejemplo ese muro esa verga esa frontera ese control fronterizo que vamos a establecer es inteligente ahí va a haber cámara computadora así se está licitando necesario y puede ser desde alma hasta beta se trafica por ahí todo hay que controlar uno de los temas que la pandemia ha evidenciado y ha desnudado es la debilidad del sistema sanitario y del sistema de salud de la República Dominicana ustedes como gobierno tienen planes de establecer construcciones inversiones para mayores camas que se ha demostrado que miren no hay más cama UCI la ocupación más hospitales como están enfrentando la situación para dejar un sistema sanitario más fortalecido porque lamentablemente esta pandemia nos hizo colapsar prácticamente el sistema no yo te voy a decir algo peor nosotros encontramos en proceso de construcción una cantidad enorme de hospitales ustedes recuerdan porque eso fue eso hizo una crisis antes del cambio de gobierno de que habían iniciado la reconstrucción y construcción de un sinnúmero de hospitales de forma simultánea o sea que pararon disminuyeron la oferta de camas nosotros hemos seguido ese proceso hemos concluido muchas de esas hospitales nos faltan algunas porque encontramos algunos nudos legales de contrato que le habían dado y eso a diferente gente eso se está resolviendo pero en este gobierno la salud es prioridad y por eso a pesar de esta crisis y de todos los recortes que se han hecho en la República Dominicana se ha aumentado el presupuesto de salud y aunque ha habido crisis de oferta de camas UCI como en el mundo entero en este momento yo tengo amigos italianos que sus familiares que murieron porque no habían camas disponibles pero nosotros hemos ido creando camas UCI y manejando la crisis desde mi óptica y no porque yo sea parte del gobierno dominicano de una forma inteligente y con muchos recursos con mucha limitación de recursos pero hemos sido reconocidos internacionalmente por el manejo que le hemos dado a la crisis y muestra de eso a la vacunación antes de continuar nosotros tenemos la visita de un compañero de la plataforma ¿no verdad? de Martínez Machá que está por aquí muy raro verlo tempranito el hombre quiere un minutito para darle las gracias a usted y nosotros le vamos a ceder ese minuto a nuestro compañero un abrazo de Martínez el machá primero bendiciones a Dios las gracias que nos permite estar aquí agradecer su presencia en nombre de toda la plataforma de Alofoque felicitar a Santiago Matías Padre Santiago Matías Hijo todo el equipo Gaby Jony Ariel Cazar Tolentino no se recuerda en la historia de la comunicación en la República Dominicana que un programa haya tenido en tan poco tiempo esta pegada mi propósito es felicitarle porque formo parte del equipo de trabajo de organización del baloncesto de San Pedro de Macorís Carlos Robles Monjuere Robinson Canó por la donación que hizo de su sueldo de útiles de ayuda para motivar al deporte en este momento tan difícil donde los jóvenes son más propensos a tirarse a la calle en busca de dinero rápido felicitarlo muy agradecido Lisandro Macarrolla Pacha yo tengo que aprovecharte para decirte que yo soy un gran admirador tuyo te he oído por años te he oído hablar de tus situaciones personales de tu familia de todo y la verdad que te tengo una gran admiración pero déjame aprovechar que tú traes el tema de San Pedro de Macorís si ustedes quieren una ciudad olvidada es San Pedro de Macorís yo recuerdo y eso lo trajo a colación en una reunión que tuve en San Pedro de Macorís con ese grupo de personas que tú mencionas cuando yo tenía 38 años en el sector privado yo le doné a San Pedro de Macorís todas las canchas la reparación de todas las canchas de basquetbol de una iniciativa privada nada de Estado yo ni pensaba en mi vida que yo iba a ser funcionario público y tenía 38 años en ese entonces y me gustaban los deportes y demás y vi gente como Carlitos Roble que era jovencito en ese momento el esfuerzo y la dedicación pues miren señores yo llego al gobierno y voy a San Pedro de Macorís y las mismas canchas que yo había reparado estaban en el mismo nivel de deterioro wow de aquella época digo yo bueno Carlos me hipotequé contigo ya otra vez de nuevo a donar mi salario no pero eso es lo de menos vamos a hacer un programa creo que ya donamos 20 canchas ¿verdad? fueron 20 y útiles y vamos y vamos a ver cómo usando la influencia y las relaciones que uno tiene ahora que no tenía antes yo consigo que muchos funcionarios se enfoquen más en San Pedro de Macorís yo acabo de recibir una llamada discúlpeme de mi madre y el país debe saberlo ya mi madre acaba de informarme la verdad y me dice Luis Federico ya tú estás grande tú tienes tres hijos tú tienes 50 años tú no eres hijo de Luis el Barbero tú eres hijo de Lisandro es aquí tu hijo es nombre el día a ver que habló Frédéric ahora habló el pachaco yo sabía yo sabía don Lisandro hablando de austeridad y todo eso que hemos tocado el tema varias veces que quisiéramos saber qué opinión le merece que una dirección general como las compras y contrataciones continúe con la licitación de dos jipetas de lujo cuando el presidente dictó un decreto de austeridad que prohíbe la compra de vehículos no utilitarios no es eso violar la legalidad y provocar al pueblo y sobre todo contradecir al presidente Luis Benader miren señores yo no conozco el caso de me 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 permito tiendo vehículos de lujo pero el decreto tiene dos días salió el fin de semana es muy probable que si eso es cierto eso se haya detenido porque hasta donde yo tengo conocimiento Carlos es una persona aparte de muy consciente modesto en su en su en su vida privada, en su estilo de vida y además muy respetuoso de las leyes y vuelvo y le digo ese es uno de los funcionarios que hay que tratar de motivar para que siga en el Estado Dominicano, independientemente de cuál sea el presidente, porque es un verdadero valor agregado en una estructura de gestión del Estado excelente don Lisandro a nuestro invitado ministro de la presidencia así es que muchas gracias por atender a nuestra invitación y agarrar todo esto al pueblo gracias a ustedes y vuelvan a invitar porque aquí se goza claro que sí tiene que volver para conocerlo como ser humano no, 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 pero hay que reestructurar aquí la ¡ah, ahora sí! ¡ah, ahora sí! ¡Regresamos en breve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!